muy buenas a todos yo soy caos y nos encontramos en un nuevo vídeo para el canal chicos y hoy hoy les deseo un buen comienzo de semana primero que todo y si chicos a ver ahora hay una publicación ahora en pantalla de que publiqué de que iba a dejar youtube porque no me capturó ahora se echa a perder y todo esto pero tranquilo que fue una pequeña bromita porque hoy día el día de lo inocente no sé si en todo el mundo o sólo en chile pero el día de lo inocente y para que estén tranquilos los que creyeron que la verdad por favor tranquilo tranquilo que no voy a dejar youtube ni nada por eso y chicos si el título del vídeo del día de hoy dice que me capturó ahora ha muerto como dice el título y si mi capturadora se echó a perder no puedo grabar nada de hecho ahora de mismo de fondo estarán viendo un gameplay de call of duty advanced warfare de bastante tiempo diría yo unos tres meses por ahí y es lo único que tengo de reservado podríamos decir para subir así que yo creo que voy a empezar a ser directo hasta que no me compre una capturadora nueva quiero explicarles bien lo que le pasó a mi capturadora porque ustedes dirán pero caos no sé cómo qué pasó cómo se desotira qué fue lo que sucedió bueno lo que pasó fue lo siguiente mi capturadora bueno el programa que tengo en la capturadora no sé si sea el único también que le ocurra este problema es que se me echó a perder o sea no se me echó a perder sino como que se sobrecalienta la capturadora y tampoco me lo reconoce en el computador o sea conecto la capturadora y todavía no me reconoce la capturadora en el pc o sea cuando la conecto me sale como que el archivo el archivo desconocido que lo que conecte es una cosa desconocida etcétera etcétera y cuando intento abrir el programa de la capturadora me graba máximo dos minutos o sea si invertir dos minutos luego se cierra el programa la capturadora la capturadora sale como que sigue prendida sale como que aún está grabando y todo eso pero el programa no está grabando o sea el programa que utilizo para grabar no está grabando y al final se sobrecalienta la capturadora y no llego a nada no puedo grabar nada de nada o sea de verdad una cosa que me tiene bastante mal en cierto punto porque no puedo hacer 2.0 usted mucho me preguntan hace un tiempo porque nacía 2.0 es el motivo principal no puede hacer 2.0 no puedo grabar absolutamente nada ahora o sea murió definitivamente y estoy pensando en comprarme otra el problema es que como acaba de pasar navidad hace poco me quedo sin sin plata o sea no tengo dinero para nada o sea no hay money no hay money entonces estoy en una etapa complicada no tengo plata para comprarme una capturadora nueva tengo que que trabajar ahora terminando el año nuevo pasando el año nuevo tengo que ponerme a trabajar y ver si es que puedo juntar plata pero o sea va a ser en bastante tiempo más en cierto punto o sea unas dos semanas tres semanas que no tenga capturadora porque tengo que juntar primero la plata entonces no sé lo que voy a hacer realmente yo creo que voy a subir directo también me gustaría que por los comentarios me dieran alguna alguna ayuda algún consejo para subir al canal usted mucho me decían también que que ocupe el programa de la capturadora del integrada de la play 4 pero no sé como que no no me termina de convencer mucho eso así que estoy pensando seriamente en que si es que grabo con ese programa igual o no sea se me hace muy complicado porque tengo que poner un digamos un pendrive para sacar el archivo que pesa demasiado se demora un bastante pero lo puedo hacer por ustedes por los suscriptores puedo llegar a hacer eso pero también es complicado porque un tema delicado también entonces voy a ver qué voy a hacer también estaba pensando lo otro no sé si algún suscriptor me puede ayudar financiando algo así pero lo encontró lo encuentro muy como barça por decirlo así pero no sé o sea si alguno igual de algún modo me quiere ayudar a comprarme la captura ahora cosa que no quiero tampoco pero agradecería de verdad de corazón contáctenme por facebook yo les digo donde me pueden depositar pero a ver el tema no quiero no era esto o sea tampoco quiero llegar a pedirle a ustedes que me ayuden para esto o sea es algo que que es mío o sea tengo que hacerlo yo pero realmente no sé cómo hacerlo ahora mismo estoy a mano atada no sé qué voy a hacer de hecho hoy día tampoco tenía pensado subir vídeo pero tenía que explicarle esto o sea tenía que explicar lo que está pasando el por qué no su vídeo muchos ya sabrán que me capturara murió porque lo subí subí un directo hace uno de días que fue el último directo que vieron que la verdad tuvo muchísimo apoyo llegó a más de 200 like en directo y fue un directo que hice en mi cara con mi cara y la verdad fue un pregunta respuesta que mucha gente estuvo ahí apoyándome la verdad fue muy bonito la experiencia y también tenía pensado seguir haciendo directo así un directo a la semana de esa forma o hacer directo también jugando a play 4 y muchos suscriptores también que tienen play 4 haciendo los directos de la play 4 la verdad que ahí sí puedo porque obviamente no necesito la capturadora para eso pero no sé son muchas ideas que vienen a futuro que tengo que recurrir digamos para poder seguir con el canal a un ritmo que no sea digamos inestable que no de una semana dos semanas sin subir vídeo entonces chicos un tema bastante delicado pero así o sea mi capturara murió no puedo hacer nada así que simplemente eso era para avisarle esto para que estén al tanto de lo que vaya a suceder en el canal digamos en un futuro también tengo pensado subir blogs cosas así que también tengo una vaca una capturadora se van a capturar a una cámara digamos entre comillas profesional en la cual puedo subir digamos no sea algún tipo de blog que pasó en el día cosas así así que chicos simplemente eso espero que le haya quedado claro el tema si es que pueden en los comentarios darme algún tipo de idea o algo lo cual puede hacer para seguir con el ritmo del canal bien y también ya saben si quieren ayudarme financiando la capturadora que la verdad la que estoy viendo sale bastante cara pero es de buenísima calidad contáctenme a través de facebook lo tendrán aquí en la descripción también twitter que lo tengo y simplemente eso chicos simplemente darle la gracia de igual manera por el apoyo siempre que me han dado en el canal van a ver ahora mismo en pantalla una foto final de una foto que me saqué con suscriptores de un evento que hubo el día domingo que también si quieren que suba ese evento que fue la verdad muy bonito de lo que practico yo que se llama calistenia también díganmelo a través de los comentarios si quieren un blog de eso yo sin problema lo puedo hacer así que sin nada más que decir chicos espero les haya gustado este vídeo de corazón y ya saben siempre dejar su like su comentario y nos vemos en un próximo vídeo el día miércoles que haría el esfuerzo necesario haría lo mayor posible por intentar detener vídeo el día miércoles así que sin nada más que decir like favoritos y nos vemos en un próximo vídeo un saludo a todos chicos y adiós